... Hola, 1, 2, 3... Bienvenidos vagamundos y vagamundas! Yo soy Chris Pinkfield, que lo voy a hablar de Frederick. Yo soy Jorge al aire, mejor conocido como el Picasso de la radio... El duro de los duro, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía, y que es your uncle. Hoy le traemos Wilmer Robo, el desahogo, sobre una situación muy... Trágica. Trágica. Que pasó en nuestro país, en nuestra ciudad. En tanto. No tanto la ciudad de nosotros, porque ya Boca Chica no es la ciudad de nosotros. Pero la capital. Pero por la capital, donde nosotros nos criamos, donde nosotros íbamos mucho para la playa en Boca Chica. Mataron a la jovencita Leslie. Una arquitecta de 36 años. Al frente de su hija. Un cabo que no estaba en trabajo, estaba libre. Pero tenía su alma de fuego del trabajo. En el país de nosotros está pasando un trozo de vaina. Siempre ha pasado un trozo de vaina, siempre ha visto mucha delincuencia. No dije que al millón, como está ahora, pero siempre ha visto esa vaina. ¿Verdad? Igual que en muchísimos países. Igual que aquí en los Estados Unidos, igual que en todos lados. Pero de unos meses para acá, que nosotros no acordemos que lo hemos visto en las redes, porque no vivimos allá. La cuarentena, yo creo que efectos de la cuarentena. No vivimos allá, puede que sea, pero no vivimos allá. Mataron a los dos, a la gente cristiana que están en el carro, dije que lo confundían. Me di cuenta, vi esto en una radio ahorita, y Tolventino dijo que habían matado un par de tigres más por violar la vaina de la cuarentena en aquel tiempo. Confusiones. Sí. Confusiones. Los dos eran confusiones. Y después mataron a otros tigres. Confusiones. Si no me equivoco, en Santiago, que dijo Tolentino también. Y eso fue otra confusión. Pero le traemos reacción a Wilmer Robert, desahogo. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice Wilmer Robert de esto, que él está viviendo allá. Obviamente nosotros lo estamos viendo de acá. Desde afuera. De lejos. Pero aquí pasa muchísimo esa vaina con la gente morena. Igual que nosotros. Nosotros en verdad no ven a la calle y no ven como uno moreno, normal. Vamos a ver. Wilmer Robert, desahogo. La pesadilla que vivo a diario cuando me despierto. Es medio triste cuando uno tiene que estar viviendo en un lugar que tú le tienes que tener miedo a la policía y a los delincuentes también. Pero yo te voy a poner de otra manera. Es difícil cuando es mejor que tú estés durmiendo que tú estés despierto. That's facts. ¿Tú me estás entendiendo? Que cuando la pesadilla que quizás tú te encuentres cuando estés durmiendo es quizás una mejor situación de la que tú vives en tu diario vivir. ¿Sí? El mundo se nos ha vuelto cada vez más distanciado. Más de la mitad de la población estamos desempleados. Por falta de dinero. Hay asesinos a sueldos en cualquier lado. That's a fact. Hay asesinos a sueldos en cualquier lado. Eso es que la pobreza es tan grande que todo el mundo está dispuesto a matar. Por dinero. Para poder sobrevivir. Por mantener a su familia. Pero es que ese flow no está. Ese flow no está. Pero que los trabajos se pueden hacer, ¿verdad? Pero que también, no por defender el que está asesinando, pero la mitad de un pueblo desempleado. Pero que no están haciendo los trabajos. Yo entiendo. No es que el pueblo no está queriendo trabajar. Es que no hay trabajo para trabajar porque no se hacen los trabajos. ¿Tú me entiendes? Normal. Tu mejor amigo puede ser que te atraque. ¿Tú dices lo que él dijo? Wow. That's a fact. Wow. That's a fact. Y me das nuestro nuevo método de ataque. Eso trae la posibilidad de las conspiraciones y las cosas así. No, no creo que él lo cogió así. No. Yo creo que él lo cogió diciendo como que ustedes cogen todo, que el COVID es COVID, es COVID, es COVID, es que todo es alrededor del COVID y no es eso. Nosotros hemos sido pobres hace mucho ya. Ustedes lo que están diciendo es que es por esto. ¿Están usando el COVID como una excusa? Sí, como para cubrirlo. No, compadre, nosotros hemos sido pobres hace mucho porque antes del COVID siempre ha pasado toda esta vaina porque hay mucha pobreza en Santo Domingo. ¿Qué? No, no. Una policía local que le gusta tratar al pueblo como un incluso. Intruso. Él no dijo incluso, él dijo intruso, pero el caption no lo cogió bien, pero está de pinga. Damn. Yo no veo tal diferencia entre estar libre y ser recluso y cruz... ¡Diablo! ¿Diferencia entre libre y recluso? No, yo no le encuentro diferencias, yo prefiero estar en verdad, en verdad, los reclusos están más salvos. Eso sí, ¿verdad? Los reclusos, los que están presos están mejor. Los que están presos, la policía no la va a parar, ¿para qué me la va a parar yo No la va a parar. No le va a dar un tiro. No le va a dar un tiro. No le va a dar un tiro. Ellos la han comido, ¿no? Sí, la han comido. No tienen que preocuparse por comida. Tienen donde dormir. Tienen donde dormir, tienen un techo. Ya tú puedes saber. Tú me entiendes, tiene un pueblo donde el que está fajándose, asesinando y matando, para tener todo eso que un perro se tiene. Oh, man. That's crazy. Pero el sabor de la muerte no ha vuelto inmune. That is crazy. Nos hemos vuelto inmune. Like... Y ya no lo acepta. Ya ves este muerte. It's like, oh... Otro que se ha murió. Se ha vuelto regular. Se ha vuelto algo normal. Por la cantidad de gente que hemos visto muerta. That is crazy. That's wild. Ya no hay que ir a un psicólogo a que no examine el pánico y la depresión se han vuelto en nuestros estados más comunes. Sheesh. Pánico y la depresión se han vuelto en nuestros estados más comunes. El más común. Que ya oye... Este ya no está feliz. Estoy en paniqueo, eh. Estoy en tristeza, normal. Que tú sales a las 7 de la mañana a ti que va a trabajar y todavía sale mucho. Porque puede ser que te atraquen a las 7 de la mañana. Puede ser que te atraquen o si no te para un amé y te dicen que es lo que es que tú me tienes. No te tengo nada, compadre, porque yo soy pobre igual que tú, compadre. ¿Qué es lo que te voy a tener? I'm going to bring that back. I'm going to bring that back. ¿Qué es lo que yo te voy a tener? Pues yo nunca entendí esa vaina. ¿Cómo tú le cobras a una gente pobre por hacer nada? Eso se llama abuso de autoridad. Eso se llama abuso de autoridad. Ya no hay que ir a un psicólogo a que no examine el pánico y la depresión. Si han vuelto nuestro estado más común es. Cuidado con la mirada rara. Cuidado si tú te paras. Cuidado con tus prendas y tu ropa cara. Recuerda que ahora es legal salir tapándose la cara. Y nadie sabe quién es quién, pero ahora cualquiera te dispara. Mmm. That's a fact. I was thinking about that the other day. Yo estaba pensando en eso el otro día. Hasta aquí. Todo el mundo sabe con... Todo el mundo sabe con más cara. Y cuando comienza el frío que se pongan la máscara de baile. Imagínate, mira, yo me pongo esta gorra así. Ahora sí, una máscara. Yo me pongo una gorra así. Miren, miren, una gorra así. Y me pongo una máscara aquí. Se acabó lo que se daba. A mí nadie me reconoce en la calle. Se acabó lo que se daba. Pero mira, Maluma tuvo en Times Square los otros días. Y nadie sabía. Nadie reconoce aquí en él. Oye, una gorra aquí abajo. Aquí abajo la tenía. Flo y una máscara puesta. Colóquete. Que ni los ojos se le veían. Y entonces. That's crazy. That's crazy. That's crazy. No te tengo. Demanda por todo. No me gusta cómo hiciste la canción. No hable de mi demanda. Y entonces, compadre. No está la libertad de presión. También es otra cosa. Entonces, tenés alto ya. Vale. Facts. Facts. ¡Qué maldita línea! Eso es real. Eso es santísimo. Todo el mundo en teteo. Porque eso es lo que estamos hablando ahorita. Oye, es un delito. Salí en pinta. En esta radio ahora que están hablando ahorita. Ahorita se olvidan de lo que le pasó a esas muchachas. Y todo el mundo en teteo de nuevo. Pero que no, che. Que es lo que no. Ok. Yo entiendo lo que tú estás diciendo. Y creo que estoy de acuerdo contigo. Pero también, al punto que él dice. Que es un delito si alguien pinta. Sí. Porque la realidad del mundo es. La pobreza que hay es tan grande. Que tú ponerte unos buenos pantalones y un buen poloché. Que no es nada fuera de lo normal. Le causa la depresión y la ansiedad a otra persona. Porque diabos dicen. Yo ni puedo llegar al nivel de normalidad por la pobreza que estoy pasando. Aunque no debería de ser así. No. Es verdad. No debería. Pero. Por la pobreza que están pasando. It's like fuck nigga. No. Pero es que el ser humano es el ser humano al final. Siente nigga. Siente nigga. Siente. 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 Tú sabes que tú pasas hambre. Y que tú ves un tigre que se está comiendo. Se está jaltando. Tres Subway. Un filet. No. Que no. No. Para ponerlo más sencillo. Te vas a poner más fácil. Que se está comiendo un picapollo grande. Sí. Y tú. Y tú pasas el día entero sin nada. Tres Agües. Pan con salami. Pero si tú. Que tú. Que tú pasas sin nada manito. Por eso te estoy diciendo. Yo estoy viendo. Yo estoy en la esquina sentado. Y tú en el colmado. Pidiendo al alcorradero que te diga un pan con salami y mantequilla. Y yo no tengo para comprar un pan con salami y mantequilla. Un manazo por tu pan con salami. Y que es que no. Yo tengo un manazo por el maldito pan con salami. Es que ni por el pan que tiene. Que ni por el pan que tiene. Es que ni por el pan que tiene. Es que ni por el pan que tiene. Es que. Yo voy a traer esa última línea para atrás. Porque me gustó como solo. Lo voy a traer para atrás. Lo que sé es que no estoy muerto como un perro. Porque siempre vivo chivo. Y siempre moca. Como un perro. Porque siempre vivo chivo. Vivo chivo. Y siempre moca. Si porque el chivo le corre el perro cuando está ladrando. Si. Yo entiendo. Normal. Pero o sea que anda chivo es andar. Si. Alerta. Y anda moca. Lo mismo. Si porque a la moca tu te la acerque y ya se fue. Exacto. Tu me entiendes. Si. La cosa es. Es que la cosa es. Que esa vaina que sucedió. No fue de ningún accidente como están diciendo. La policía por lo menos. Porque el tigre le cayó atrás. Mire lo que sucede. Yo creo que. Hay que tener. Eh. Responsabilidad. Responsabilidad. Pero al mismo tiempo vamos a tener empatía. Empatía con quien. Yo te voy a aplicar. Y no. No estoy defendiendo a lo que le hizo. Right. Te voy a aplicar. Yo creo que fue. Eh. Un hombre. Que. Es parte de un sistema. En el cual. Se sienten apoderados. Se sienten que son capaces de hacer lo que ellos quieren. Pero por eso no que tienen empatía. Pero oye mi amigo. Oye mi amigo. Parte de un sistema donde siente que puede hacer lo que quieran. Y salirse con la de ella. Y creo que. Él no entendió. Cómo se le pasó la mano en ese momento. No va con eso. Oye. Pero oye mami. Oye mami. De que el tigre se merece todo lo que le vaya a caer. Se lo merece. Eso sin duda. Pero. Todo lo que le van a dar. Se lo merece. Pero. Te voy a decir lo que. Oye. Él es un producto. Del sistema. De policía. En la República Dominicana. Donde tigres andan. Andan en sus pitores. Porque yo soy un cabo. Soy coronel. Soy el teniente. Yo puedo hacer lo que yo quiera. A mí nadie me va a decir nada. Si yo voy a salir. Voy a caer atrás. A una guagua. Que me dio. Quotanquo. Dique. Me dio. Óyeme. Dique que me dio. Y le voy a dar un tiro al tigre. Oh shit. Una tiba. Vayan. Le voy a dar un tiro también. Porque me dio. Oye. Y quotanquo. Siguió rodando. Le voy a dar su tiro. Y después que tú le das el tiro. Oh shit. Maté a alguien. Cómo. Cómo yo puedo. Una cosa cotorra. Pero óyeme. Yo te estoy oyendo. Lo que tú estás diciendo no tiene sentido. Cómo puedo lavarme la mano. Cómo puedo lavarme la mano. Yo ahora. Después que se que maté a una persona. Fuck. Déjame llevarla para el hospital. Para decir que yo la estaba tratando de ayudar al último momento. Tú me estás entendiendo como te estoy diciendo que él es un producto de un sistema en el cual se siente que pueden hacer lo que le dé su maldita gana. Dale un tiro a una persona. Pero después que se lo dan dice. Coño. Aquí la jodí. Déjame tratar de arreglarla. Para que el sistema tenga una manera de ayudarme a mí. Para salir de este buen. Yo me hago esa cotorra. Eso lo vamos a decir. Eso es lo que un hijo de su maldita madre. Hay mejor palabras pero también. Qué mejor palabra del diablo. Qué mejor palabra del diablo. Qué maldito. Qué maldito cabo policía. Whatever the fuck. Qué maldito. Qué maldito. Exacto. Es una maldita lacra. No me vengan cosas cortas y dicen que el sistema del diablo. Todos los policías son unos chingasumas y todo. Normal. Eso es maldito. Eso es maldito. En Santo Domingo ninguno han servido para nada. Tú no puedes decir eso. Es que es la verdad compadre. Es que no. Qué han resolvido ellos. Nunca nada. Todo lo que se ha resolvido en Santo Domingo son los policías de aquí que lo hacen negro. Oh, my God. Jesus Christ. Mané, you sound mad ignorant right now. Mad ignorant. You sounded crazy right now. You sound mad ignorant. Tú también decís lo que todos los policías. La mayoría de sus chingasumas y todos estos son así. Ok. La mayoría. Yo te voy a salir con la mayoría. No me van a pasar con todo Ramírez. No, la mayoría. Baja tú para Santo Domingo y coge una vaina alquilada y te va a parar 500 veces. De aquí, de fucking de la San Vicente a la casa. Oye, tú no eres de aquí. ¿De dónde tú eres, uh? Yo no soy de aquí. Te voy a pedir, dame algo. No te voy a ganar, mamá huevo. Normal. Es que esa vaina está del diablo, negro. No creo que... ¿Cómo uno tiene a su familia allá? Mami anda manejando en un carro allá. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y entonces? ¿Eso mamá huevo que Dios no lo quiera le hace una vaina a mamá? Mami es que matame porque yo huevo que hace mamá. Como dije, creo que no todos... Ningún sistema del diablo. No todos los policías son así. Ningún sistema del diablo. De que existen aquellos que sienten el poder de que pueden hacer lo que les es su gana y salirse con la de ellas, sí existen. Pero todos no son así. ¿Pero es que eso no es el sistema? ¿Por qué entonces? ¿Por qué los otros son buenos? Porque... Porque... Lo mismo como lo de aquí. No es el sistema, entonces. It is the system. It is, nigga. It is. Porque checar lo que sucede. Te voy a explicar lo que sucede. Si hay un sistema en la República Dominicana en cual situaciones como estas se investigan internalmente y dicen, huevo, usted se pasó de piquete o a usted le van a tocar tanto. Si existe un sistema así, te apuesto a que eso no sucede. Venga, todos los sistemas de policía son así. Todito. No. That's not true. What do you mean that's not true? That's not true. Aquí los tigres no van para la cárcel ninguno. That's a lie. That's a lie, nigga. Niggas go to jail, nigga. Niggas go to jail. Niggas get assigned to the fucking desk, nigga. No. Niggas go to jail. Niggas go to jail. Majority of them niggas get assigned to the fucking desk, nigga. Yes. I'm aware. Estoy de acuerdo que... So what the fuck is... What are you talking about? The percentage of it, it makes no sense. Si tú mataste a alguien, no tenías que matarlo. Preso. That's it. Ok, pero ¿quién dicta eso? Los malditos policías, y es el problema. Ellos no son las policías, son los jueces. I'm just saying. Whatever. Ese fue Aloscuro TV. Those niggas son fucking dick riders. Los malditos policías. 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 Los malditos policías.